—Vá a ver cómo va que le cantaron — No te sé qué sabe todo —Pues mira la ruza, mi tía madre ya —Levantate de mañana, mira que ya amaneció —¡Y arriba, Igón!! —Y arriba, princesa ¿No te vas a llorar? Sí, te lo voy a llorar. Que no llore. Ya. Te ves la pusida la pusida. A la una, porra. A la mío. A la Bob. A la mi bomba. A la Sandra. ¡La de fe! Porra, tienes que pedir un deseo si después se apaga. ¿Corregimos, Roya? Otra vez. Podemos estar 10 veces aquí, no te preocupes. Pero no lo digas, ¿eh? Piénsalo en tu corazón. Lo piensas, cierras los ojitos y ya cuando digas, ya. Ah, ok, ya le soples. Ya. ¿Cómo, ya tan rápido? Ah, sale. ¿Está bien? A ver, soplale. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Otra vez, para que te tomen foto así casi soplándole. Como que le estás soplando.